El Corral de San Luis Vamos a ver este taxi que se encuentra en cuenta que nos quedamos con nosotros. Venimos de Mexicali, oye, bien oye. Vamos a ver este taxi. Vamos a ver este taxi que se encuentra en cuenta que nos quedamos con nosotros. Aquí es Corrado, es la futa planetaria, donde traes el arte, el gallardo, todo esto es el arte de Leonardo. Vamos a ver este taxi que se encuentra en un equipo liviano. Nos vemos en un hotel sanitario, no espeso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!